Bendice Señor, nuestra unión, que el amor hacia ti sea la base de este matrimonio que hoy nos une y que nuestra vida sea un ejemplo de tu amor. Esta historia que fue escrita con amor no tiene final con la bendición de Dios. El Señor José Fortunato Mercado Solís y Señora Simona Bernal Lucas, el Señor Florencio Mejía Ledesma y Señora Lucía Montesinos Beizaga tienen el agrado de invitarles a su enlace matrimonial por lo civil y religioso de sus hijos. El día esperado será este sábado 13 de mayo en la Iglesia Evangélica Cuadrangular Peniel a horas 2 de la tarde. Y pasada la ceremonia les invitamos a la recepción social que será en el Salón de Eventos Milis 2, ubicado en Zacaba, calle Colón, entre La Paz y Beni. Nuestros consejeros. Y para alegrar nuestra celebración de matrimonio estará presente el Grupo de Alvanza Manantial de Vida. Todo este evento estará registrado bajo las cámaras de la empresa de producción audiovisual Silver Studios. Silver Studios. Invitamos a familiares, amigos y amistades. Pedimos mil disculpas a quienes no les llegó la invitación y mediante la presente lo hacemos público. Zacaba, mayo del 2023.